Gracias. 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 Saludos a todos los que ya están estudiando con 17 estudiantes y bueno vamos a empezar a estos en el informe de un tema con el tema de la profesión de la profesión de la profesión. avanzado como hemos visto en la historia como hombres en la antigüedad que se animaron ya algunos conceptos de la tierra y uno se queda atómico al poder observar la voz como con pocas herramientas ninguna de las eoespaciales como para tener datos digamos que se pudiera abrir sin embargo con la observación y el análisis profundo que yo realizaba con el sol que les indicaba a poder dar unos datos acerca de la prevención de la tierra entonces ahora ya en la modernidad que es una ciencia basada en una ciencia pues de la que utiliza la tecnología y aquí hay alrededor 4 13 partes principales la tecnología que permite desarrollar, capturar, procesar y analizar imágenes, desarrollar, capturar, procesos, análisis son temas bastante importantes en los que es la recepción del moderno, entonces como disciplina pues está basada en una ciencia y utiliza la tecnología a favor y más más adelante vamos a ver cómo es que la tecnología se ha utilizado aparte de fines marícolas podríamos decir como para mantener a salvo la ocupación pero también se ha utilizado con otros fines, ¿verdad? en fines militares por ejemplo que lo vamos a ver más adelante bueno entonces se utiliza entonces con estos datos, los sensores en medio espacios, sensores aéreo transportados, este tipo de sensores que capturan datos de mediciones en el sitio entonces recuerden que los agentes se encuentran vomitando y pues permiten, ¿verdad? que podamos recabar datos para diferentes, diferentes posibilidades y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los elementos de la percepción del moderno como tal la percepción del moderno pues tiene al menos siete componentes, siete elementos que vamos a comunicar y entre estos siete elementos pues aparece uno de los elementos principales o primordiales que es una fuente de energía o eliminación, ¿verdad? en este caso pues el sol nos da esa fuente de energía, ¿verdad? que nosotros lo pudiéramos tener también tenemos las bolsas, ¿verdad? como una fuente primordial del té realmente no te preocupes y Gracias. 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 Muy bien, confirmamos ahora, por favor, ya deberíamos de tener audio. Pues bueno, eso es lo que estamos tratando Kimberly, vamos, ahí vamos mejorando. Muy bien, confirmenme por favor si tenemos audio en este momento para saber si ya me escuchan. Bueno, eso es lo que estamos tratando de Inverly y vamos Muy bien Ahora sí ya tenemos audio vamos a continuar entonces, estábamos con algunas fuentes de energía les había indicado ya que tenemos nuestra fuente de energía principal como es el como es el sol necesitamos una fuente de energía y además de ello pues vamos a necesitar también la atmósfera, verdad, que es parte fundamental de la que nosotros pues vamos a con ella, a contar con ella tenemos los objetos que vamos a estar observando las montañas el manto rocoso diferentes formas digamos de la tierra vamos a tener un sensor remoto interesante que este sensor remoto pues está desde fuera de nuestra atmósfera está sobre un satélite más adelantito vamos a ver el satélite que que el sensor digamos que va sobre este satélite y vamos a tener pues lo que es transmisión y recepción y procesamiento, verdad, porque ustedes saben que en computación todos son bits, verdad, pues son unos y ceros entonces necesitamos hacer primero la transmisión, verdad, digamos que el sensor pues va haciendo una lectura digamos de de lo con lo que va pasando pero se necesita una recepción de datos y un procesamiento o sea que necesita convertir digamos esos unos y ceros a algo que nosotros podamos visualizar, verdad, como algún mapa en tiempo real sobre el estado actual de de algún espacio tenemos la interpretación y el análisis verdad que que tiene que realizar alguien, verdad y al final pues el usuario que le da una aplicación a la información extraída de las imágenes también tenemos entonces algo interesante aquí que es que los datos digamos que se han extraído digamos de ese sensor remoto que va sobre un satélite necesita interpretación y análisis la información y al final pues todos como usuarios finales pues le damos la aplicación digamos de la de esa información que fue extraída desde el sensor remoto entonces nosotros podemos darle un sinfín de aplicaciones desde la agricultura lo forestal bosques lo que es incendios hasta por ejemplo lo militar verdad que sería un uso bastante amplio que se le da la actualidad digamos a los sistemas de información geográfica y seguimos un poquito avanzando un poquito por acá pues tenemos los elementos de de los que les he hablado verdad tenemos en primer lugar por ejemplo acá una fuente de energía verdad como es el sol tenemos una atmósfera sobre la que se va a estar incidiendo para poder hacer esas capturas satelitales verdad porque al final el objetivo es capturar información de nuestro planeta muy seguramente pues hay satélites que están capturando información de otros lugares pero nos estamos enfocando nosotros acá en el planeta tierra bueno entonces necesitamos en este caso una plataforma sobre la cual viaja este sensor y pues como ustedes conocen también pues los satélites pues están orbitando todo el tiempo alrededor de la tierra y esto pues permite que se pueda montar en el satélite un sensor que le permita estar haciendo lecturas constantes para diferentes fines verdad por ejemplo para hacer comparaciones sobre cómo estaba la cubatura forestal el año pasado comparado con el mismo mes tiempo de este año por ejemplo tenemos una estación de recepción terrestre verdad ahí tenemos entonces esta otra que va a reconvertir los datos que está recibiendo de la plataforma o del satélite entonces tenemos la estación de recepción terrestre luego pues ya esa información ya está digamos a disposición de algunas personas como es la para hacer el análisis digital y el análisis visual verdad ya los datos pues ya se tienen ya se transformaron esos datos de tal manera que un usuario final como lo somos nosotros podemos utilizar digamos los mapas para realizar diferentes tipos de análisis dependiendo de la labor que nosotros realicemos cada día entonces este es estos son los elementos de la percepción remota una fuente de energía tenemos una atmósfera tenemos una plataforma tenemos también lo que es la estación de recepción terrestre el análisis de la información el análisis digital de la información y por último pues como usuarios finales nosotros verdad que estamos utilizando la información captada para hacer nuestro trabajo verdad entonces eso es lo que normalmente pues se conoce como una percepción remota ahora vamos a hablar un poquito sobre las imágenes de satélite verdad entonces siempre pues manejando este concepto de percepción remota la información pues viene también de la mano digamos de las imágenes satelitales en este caso pues se le puede llamar de diferentes formas a las imágenes satelitales por ejemplo tenemos imágenes de observación de la tierra sería una verdad porque ese es el objetivo verdad que podamos observar la tierra desde fuera y tenemos y tenemos también que se le llama fotografías desde el espacio o también se le conoce como simplemente pues fotografías de satélite o fotografías satelitales verdad que pues como decíamos anteriormente este es el resultado de ese sensor remoto que se le llama que va instalado en lo que es el satélite que orbita la tierra entonces por acá tenemos un sensor instalado a bordo de un satélite artificial mediante la captación de la radiación electromagnética emitida o reflejada por un cuerpo verdad que posteriormente se transmite a estaciones terrenas para su visualización procesamiento y análisis entonces aquí les coloqué una una imagen de la tierra de fondo con un satélite que está orbitando verdad que está orbitando y encima de ese satélite pues va un sensor que va pues captando información por medio de la radiación electromagnética que emite verdad y luego pues retorna digamos a tierra por medio digamos de las estaciones especializadas para ese tema tengo aquí la la plataforma MODIS la plataforma MODIS es un o ese MODIS es un sensor digamos precisamente digamos que va sobre el satélite para captar información al lado derecho de la presentación pueden ustedes apreciar una imagen hay una imagen digamos que está representando esa esa cobertura electromagnética que el sensor remoto en el satélite o pues va cubriendo de la tierra y entonces reenvía los datos digamos a lo que son las estaciones terrestres entonces nos dice aquí en la presentación que hay varios tipos de sensores de satélite que se utilizan para capturar imágenes imágenes de la tierra y nos dice también que por acá hay uno de los más populares que es el sensor MODIS que es Moderate Resolution Imaging Spectro Radiometer que está en inglés verdad que es un sensor pues basado en un satélite que se utiliza digamos en este caso con fines de mediciones terrestres y cuando hablamos de mediciones pues no se no se limita digamos a mediciones de altitud y longitud verdad o de latitud sino que puede ser diferentes mediciones verdad por ejemplo si vemos la cobertura forestal en el año 2019 comparado con la cobertura forestal en el mismo mes del año 2023 se utiliza para hacer esta esta medición verdad también pues para comparar el clima digamos en tiempos diferentes se puede comparar el clima se puede comparar muchas variables dependiendo a lo que nos dediquemos digamos si vamos a estar observando el agua por ejemplo el agua dulce el agua salada también se puede visualizar desde ahí inclusive la tecnología ha llegado a tal punto que los satélites los sensores remotos que están sobre los satélites han logrado penetrar digamos la el manto acuático de los mares y poder conocer donde se encuentran por ejemplo aquellas embarcaciones que han sufrido un naufragio verdad que pues se encuentran a una profundidad moderada verdad así como hay algunos elementos actualmente que desde una embarcación pequeña permiten estar enviando pulsos electromagnéticos para reconocer la forma digamos terrestre bajo el agua también digamos se puede hacer desde la parte de los satélites hay modis aunque se dice que es un satélite antiguo verdad que es un un sensor antiguo pues también se ha actualizado ya en estos tiempos inclusive pues tengo un dato acá que nos dice que su su que tiene una amplia franja de visualización o sea que desde el satélite cuando está tirando digamos espectro electromagnético y cubre una un área o una longitud digamos de 2330 kilómetros de ancho o sea que lo que cubre digamos el radio que cubre este satélite es bastante amplio y también hay otro dato aquí interesante que dice que capta cada punto modis ve cada punto de nuestro mundo cada uno a dos días en 36 bandas espectrales entonces está bastante interesante que este sensor remoto que va en el satélite pues cada uno o dos días está leyendo la tierra constantemente aquí tenemos una imagen donde podemos observar la incidencia digamos del sensor remoto sobre el satélite esta pequeña franja que está en esta parte de acá esta pequeña franja con fondito rojo es esos 32.330 kilómetros de lectura que el sensor remoto está haciendo cada día de nuestro planeta entonces es interesante conocer digamos como digamos se lee la tierra cada día para conocer diferencias incluso creo que en las películas pues hemos visto bastante sobre esto en lo militar vemos como cambia digamos la temperatura digamos cambia en diferentes áreas dependiendo de la actividad que se lleve acá continuando por acá tenemos también que estos sensores remotos pues nos dan diferentes tipos de imágenes satelitales y de acuerdo a la información que tenemos pues las imágenes satelitales pues dependen de la clase de sensor y también la finalidad de la captación con la cual fue construido el satélite entre estos tipos de imágenes al menos contamos con tres tipos de imágenes contamos con la primera que es la pancromática la pancromática que tenemos por acá que le coloqué ahí que está a color esta sería el primer tipo de imagen hay una imagen allá a la derecha que es una imagen pancromática si ustedes observan pues tiene un poco de un poco de color la imagen verdad luego pues tenemos otras que son las monocromáticas ahorita vamos a la siguiente diapositiva para que ustedes puedan conocer la 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 forma de la imagen entonces la primera es la pancromática la segunda es la monocromática o sea está en blanco y negro y la tercera es la multiespectral en este caso contiene información de muchas bandas del espectro electromagnético por eso decíamos en la presentación anterior vamos a regresar por acá decíamos en la presentación anterior en esta presentación decíamos vamos a ver aquí teníamos bandas espectrales discretas tiene 36 bandas espectrales entonces aquí pues contamos con esta imagen a la derecha que es una imagen pancromática que es una imagen a color luego pues en nuestra siguiente diapositiva en el lado izquierdo aparece una imagen monocromática o sea en blanco y negro y por último también tenemos una imagen multiespectral tenemos por acá entonces que tenemos esta imagen que puede representar diferentes datos por ejemplo podría representar la temperatura en cierta área de la tierra podría representar la cantidad de agua también en fin de que la multiespectral debido a que tiene más de 36 bandas espectrales pues nos podría dar información dependiendo como les digo nuevamente a qué nos dediquemos pero en este caso al menos tenemos tres tipos de datos o tres tipos de imágenes satelitales con las que podemos contar la pancromática la monofromática y en este caso la imagen multiespectral espero pues que esta información sea de interés para ustedes luego tenemos algunas aplicaciones de las imágenes satelitales tristemente la información que uno busca y la información que uno ha leído pues tristemente aparece en primer lugar lo militar porque lo que son imágenes satelitales se han utilizado en la guerra durante muchos años desde la adaptación digamos de la tecnología a a las cuestiones de la geografía entonces el espionaje militar ha sido una de las principales aplicaciones que se le han dado a las imágenes satelitales verdad que digamos pueden observar digamos a cierta a cierto país digamos ahí tratando de 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 tener un tipo de espionaje para conocer digamos su su flota de por ejemplo de barcos su flota de tierra de aire entonces se trata digamos de utilizar las imágenes satelitales con este gingo con imágenes que sirvan para fines militares estos altos bandos militares pues cuentan con esa información y la analizan verdad para poder tomar decisiones a nivel de país o a nivel de gobierno otro de los de otra de las aplicaciones que actualmente pues está dando mucho la cuestión de las imágenes satelitales es para el monitoreo del cambio climático de los incendios y las inundaciones entonces tenemos que la actualidad por tanto cambio que hay en el clima pues las imágenes satelitales se están utilizando para tres factores muy importantes el cambio climático ahora podemos analizar desde un mapa multiespectral los cambios en la temperatura que están habiendo constantemente donde está la incidencia más fuerte de incendios forestales y actualmente pues las inundaciones que en lugares por ejemplo en España donde no se no se contaba digamos con con inundaciones o desde porque los ríos pues han salido de su cauce actualmente pues ya se cuenta con algunas inundaciones en lugares donde antes no se contaba o por ejemplo en Paraguay que actualmente está no recuerdo si es Uruguay o Paraguay pero que está sufriendo de una sequía cual nunca se había visto en ese país verdad si hemos visto imágenes actualmente de Uruguay por ejemplo podemos darnos cuenta que está apareciendo un desierto cierta parte de de la de la tierra Uruguay solo para hacer un breve paréntesis el compañero Edwin Talasi Kinai solicita que se le pueda utilizar al grupo si alguien le puede mandar la información o Edwin puede escribirme un correo institucional con gusto le envía la información tanto de Telegram como de Drive que estamos utilizando para este curso muy bien luego tenemos por ejemplo para sequías para la determinación de uso del suelo verdad por ejemplo en la antigüedad verdad que todavía no se contaban con todo este tipo de tecnología verdad cuando escuchamos hablar por ejemplo de Leslie Holdridge y tenemos las aportaciones que hizo para Guatemala verdad donde nos dividió el país en diferentes zonas de vida y sin embargo pues ahora ya se puede hacer desde el espectro tecnológico podemos determinar el uso del suelo verdad en un territorio específico importante tenemos para la cartografía del suelo mundial de petróleo y la vigilancia de derrames del producto estas son algunas aplicaciones no quiere decir que estas sean todas sino que tenemos muchas diferentes aplicaciones que le puedan dar entonces ya vimos los militar ya vimos en este caso el monitoreo tanto del cambio climático como de incendios y también las inundaciones para dar el seguimiento a lo que son las sequías y el uso del suelo la cartografía para para las petroleras también tenemos la detección de floraciones de algas en Valenciana también desde los satelital se puede analizar digamos las formaciones de algas verdad debido a muy probablemente por ejemplo a a la intervención humana verdad porque como conocemos por ejemplo aquí en Guatemala tristemente en nuestros lagos pues están floreciendo algas debido pues al uso de detergentes y y que las aguas van sin tratar directamente hacia nuestros afluentes entonces tenemos afloraciones de algas por ejemplo entonces se puede revisar desde los satelital porque viajar diferentes viajar en el mar para constatar está para vigilar está complicado cubrir un área bastante extensa entonces está haciendo desde los satelital para poder cubrir todo ese territorio tenemos también seguimiento de huracanes aquí aquí en nuestro medio de los tifones pero por ejemplo en áreas como Texas en Estados Unidos donde existen muchos huracanes y tifones como en Japón por ejemplo también la imagen satelital está sirviendo para poder detectar a tiempo esto o conocer digamos los tiempos con los que actualmente podría pasar la temperatura de las superficies terrestres y pues al final pues las evaluaciones multiespectrales de la vegetación como les digo hay muchas 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 aplicaciones que se les podrían dar a lo que son las imágenes satelitales sin embargo digamos que va a depender a lo que nos dediquemos por ejemplo si trabajamos en educación las imágenes satelitales digamos podrían utilizarse para conocer digamos la masa escolar por ejemplo por darles un caso entonces tenemos un sinfín de aplicaciones que se le podrían dar a lo que son las lo que son las imágenes satelitales muy bien voy a ver si puedo compartirle por este medio el enlace enrique vamos a ver si lo podemos hacer bueno entonces tenemos en este caso pues fuentes de datos espaciales este es el último dato teórico que voy a dar previo a a la instalación del programa entonces que son los datos espaciales o en este caso vamos a hablar de datos geoespaciales entonces tenemos que son datos basados en el tiempo que están relacionados con una ubicación específica de la superficie terrestre o de la superficie de la tierra esos son los datos geoespaciales son datos basados en el tiempo que están relacionados con una ubicación específica de la tierra pueden proporcionar información sobre las relaciones entre variables y revelar patrones y tendencias por ejemplo si vamos a analizar desde lo que son las imágenes satelitales por ejemplo la temperatura de cierta región de Guatemala por ejemplo entonces dice pueden proporcionar información sobre las relaciones entre variables y revelar patrones y tendencias entonces toda esa información no solamente es para dibujar ¿verdad? porque eso es eso es a lo que nosotros queremos llegar ya ¿verdad? lo que queremos es dibujar sin embargo toda esta información es para análisis entre los diferentes tipos de variables por ejemplo si tenemos un cultivo de cebolla por ejemplo en Oriente pero sucede que el el clima varió de tal manera que la producción no se dio como se esperaba entonces por eso dice que es una información sobre la relación entre variables y revela también patrones o tendencias ¿verdad? si hay algo cíclico que vaya a suceder para que se pueda preparar en este caso los productores además de eso pues combinan información de ubicación ¿verdad? generalmente pues coordenadas de la tierra la información de los atributos o sea las características del objeto el evento o fenómeno en cuestión con información temporal o sea el tiempo o periodo de vida en el que existe la ubicación y los atributos todo esto es la parte digamos de lo que son las fuentes de datos espaciales y para terminar pues estas últimas dos o tres diapositivas tenemos los tipos y los ejemplos de los datos espaciales toda esta información les va a llegar más desglosada yo aquí la estoy resumiendo un montón pero a ustedes les va a llegar la información un poco más más completa pero aquí solamente son pinceladas de lo que vamos a estar utilizando bien tipos y ejemplos de datos espaciales entonces los datos espaciales dicen que son información registrada junto con un indicador geográfico de algún tipo y básicamente hay dos formas principales venga a ver más dos principales de los datos espaciales son los datos tipo vectoriales y los datos tipo rastre en ese en ese sentido pues tenemos dos fuentes principales de datos los vectoriales y los rastre esos sí los vamos a estar manejando constantemente constantemente vamos a estar manejando este tipo de datos quiero agradecer aquí a la colaboración de Jorge Cuchil que dice yo he visto en patrones de movimiento de distintas especies silvestres Jorge Cuchil creo que nos nos ve de Petén ¿verdad? si nos puede confirmar ahí solo para confirmar el dato de de la de este movimiento de especies silvestres creo que por ahí me recuerdo yo que había un compañero de Petén y que bueno que que ya utilicen digamos esta información geoespacial para poder en este caso como dice Jorge por acá movimientos de distintas especies silvestres muy bien entonces tenemos al menos dos tipos de datos y vamos a hablar del primero que son los datos vectoriales estos datos vectoriales de acuerdo a la información pues son datos en los que puntos líneas y polígonos representan características como propiedades ciudades carreteras montañas y masas de agua por poner algunos ejemplos esto es lo que esto es lo que son los datos vectoriales son datos en los que puntos líneas y polígonos pues representan algún tipo de característica y aquí tengo una imagen de un dato vectorial ahí tenemos que está representando como puntos como líneas y también podría representarse el polígono en este caso podríamos decir de montaña y una masa de agua bueno y para ir terminando tenemos los datos tipo raster que en este caso pues son celdas pixeleadas o cuadriculadas que se identifican según una fila y una columna así se así se identifican fila columna y los datos raster pues crean imágenes que son sustancialmente más complejas como fotografías e imágenes de satélite aquí en Guatemala pues contamos con nuestros datos raster que están no están muy actualizadas pero nos ayudan a conocer digamos en este caso pues algunas ubicaciones actualmente hubo una una actualización de algunos de algunos datos raster entonces a veces cuesta un poquito conseguirlo pero consiguiendolos pues ya comprándolos bueno tenemos vamos a ver algunos vectores y atributos esto es sobre los datos raster vectores y atributos y es la información descriptiva sobre una ubicación como puntos líneas y polígonos y vamos a ver si aquí estamos tenemos las nubes de puntos que son un conjunto de puntos trazados dice co-localizados que se pueden recontextualizar como modelos como modelos de tres dimensiones imágenes tipo raster y satelital son imágenes de alta resolución de nuestro mundo tomadas desde arriba datos sensales son datos sensales publicados vinculados a áreas geográficas específicas para el estudio de las creencias de la comunidad y terminamos con estos datos el dato del teléfono celular llamadas anotadas por satélite basadas en coordenadas comunicación GPS las imágenes dibujadas que son imágenes CAD de edificios u otras estructuras que brindan información geográfica y datos arquitectónicos y terminamos con datos de redes sociales que son publicaciones que los científicos de datos pueden estudiar para identificar tendencias emergentes muy bien en todo lo que lo que respecta a teoría pues por ahí nos vamos a quedar el día de hoy aún no profundizamos en datos vectoriales en datos raster porque eso pues lo traemos para otra semana vamos a confirmar aquí para la semana número cuatro tenemos un un tema que es el tema de los datos vectoriales y raster el componente de los datos geográficos y la primera práctica que es sobre puntos líneas y políneas muy bien retornamos aquí a nuestra presentación ahora pues corresponde el segundo momento que va a ser sobre la instalación y conocer la interfaz de nuestro sistema o de nuestro software que vamos a utilizar para representar todo esto que hemos estado estudiando bueno entonces yo les pedí favor a ustedes que instalaran el quantum keys sin embargo reconozco que no todos tenemos ese ese no sé si decirles ese dom o esa o ese conocimiento para instalarlo porque a veces nos da un poco de temor también les pedí favor que a partir de esta clase todos deberían de tener un equipo de cómputo para poder hacer las prácticas debido a que no lo podemos hacer desde el teléfono pero aunque en la página de quantum hay una hay instaladores también para android sin embargo pues es más cómodo trabajarlo desde una computadora en windows o en una mac que también se podría utilizar bueno entonces vamos a a escribir digamos en nuestro buscador en este caso QGIS verdad que vamos a a estar trabajando vamos a ver si por casualidad lo instalaron aquí o lo instaló alguna persona no no está instalado bien entonces tenemos aquí la página principal de nuestro de la página de quantum GIS aquí tenemos la página QGIS punto org que es la página oficial del software libre quantum GIS y desde aquí pues vamos a ingresar para poder instalar primero descargar y luego instalar pues el programa aquí tenemos QGIS punto org vamos a ingresar ahí y al ingresar a esta página pues tenemos nos dice nos manda directamente a descarga descarga QGIS para tu plataforma y pues nos da en esta parte superior si ustedes pueden ver en la parte superior nos dice que la versión actual digamos aquí hay dos versiones de quantum GIS nos da la 3.32.1 y nos da la 3.28.9 LTR esta 3.28.9 LTR es como la versión más estable hasta la fecha ¿verdad? podemos digamos tener diferentes versiones bueno quantum GIS al menos nos nos presenta diferentes versiones dependiendo del tipo de equipo que nosotros tengamos ¿verdad? porque como ustedes saben los equipos pues se van actualizando cada vez más y pues también las versiones bien hoy en la mañana pues se han añadido al grupo bastantes no olviden también que los que se han agregado ahí está la cuenta del Drive para poder también compartirla con los que todavía no 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 estaban por acá bueno entonces tenemos en este caso pues la descarga de la aplicación vamos a a revisar un poquito la la página tenemos por acá las descargas de instalación digamos que así como otros otros sitios de internet que usted hace descargas constantemente pues detectan digamos el sistema operativo que uno tiene y y digamos la capacidad de la de la máquina también entonces en este caso tenemos lo que nos ofrecen o la versión estable o la versión que nos ofrecen actualmente es la 3.32 3.32 y aquí en esta en este menú que tenemos en la parte superior nos dice también que están todos los lanzamientos y las fuentes yo voy a regresar a todos los lanzamientos y en esta parte pues tenemos dice que las versiones anteriores de QGIS todavía están disponibles aquí incluidos anteriores para OS X aquí dice y hay más versiones disponibles aquí está la descarga y la instalación aquí está la descarga para sistemas de Mac está la descarga para Linux está la descarga para VSD y también está la descarga para aplicaciones móviles y tablets también tenemos que podemos ingresar a la Play Store si nosotros quisiéramos descargar alguna de estas sin embargo pues estas versiones que yo he probado más de alguna que está basada digamos en estas tiendas del Play Store son más para para dispositivos como tablets que podemos diseñar sobre ellas no manejarlas únicamente con los dedos sino también como diseño como aquellas computadoras que son touch bueno vamos a ver tenemos entonces vamos a ver por acá se nos se nos cortó la aquí estamos se nos había ido por un momentito el vamos a ver me pueden ayudar al grupo vamos a ver entonces tenemos por acá el aquí está pues la descarga para windows y en este caso nos dice descargar QGIS 3.32 que es la actual versión y en la parte de abajo hay un texto en pequeño que dice obtenga QGIS 3.28 yo voy voy a descargar esta 3.28 y al darle ahí clic en descargarla aparece un mensaje verdad que que nuestra copia recién horneada de Quantum GIS está descargando es gratuito y siempre lo será si se descarga desde QGIS verdad y si puedes permitirme apoyar al proyecto pues eso ya depende de cada uno de nosotros digamos si ustedes desean apoyar donando alguna cantidad efectivo pues ya depende de cada uno de nosotros muy bien ahorita nos indica entonces que ya ya se ya se va a descargar ya se va a ya va a estar descarga nuestro programa para poderlo para poderlo probar voy a cerrar este mensaje y entonces aquí en el lado izquierdo nos va a aparecer un mensajito aquí en la parte superior de nuestro buscado de nuestro navegador aparece ya el icono de descarga es un poco pesado el programa tiene 1.1 gigabyte de espacio de que ocupa espacio y dependiendo de la velocidad si alguno de ustedes hasta ahorita lo va a hacer debe contar con una velocidad aceptable para descargar 1.1 gigabyte al menos con una conexión de 10 megas ya sea de la empresa de las dos empresas que tenemos mayores aquí en Guatemala se tarda alrededor de 10 minutos o 15 minutos si la tienen si tienen alguna versión satelital a veces tarda un poquito más pero ahora que ya entró ex aquí el internet de Elon Musk ese si no lo he probado he probado las otras dos como digo y claro pues que la velocidad de descarga pues actualmente es aceptable en cualquiera de las dos empresas con la velocidad de carga si nos están quedando un poquito mal más la empresa de Lobo Rojo verdad que su velocidad de carga con velocidades bajas es pésima la del ojito azul pues es un poquito más rápida sin embargo esta pues es un poco más aquí tenemos la del ojo azul entonces está está apurando es un poco nos queda alrededor de un minuto entonces esto es lo que actualmente estamos haciendo estamos descargando el programa gracias gracias Gisley Hernández por ahí está compartiendo el enlace para para drive imagino bueno entonces el programa no lo voy a subir al drive porque lo podemos descargar gratis desde la página de cookies.org y pues una vez que esté descargado el programa pues regularmente por default por si alguno no lo encuentra lo va a encontrar en la carpeta descargas regularmente pero si ustedes tienen configurado su equipo para que guarden otro lado pues van a tener que buscarlo en otro lugar bueno aquí ya nos quedan unos milisegundos ahí para bueno ya está descargado voy a entrar aquí a la carpetita para que me muestre la ubicación del archivo y precisamente en el menú descargas aquí pues nos nos tiene el instalador que dice QGIS guión OSG OSGO 4W versión 3.28.9 muy bien entonces aquí pues podemos nosotros digamos en algunos programas uno le da botón derecho y aparece ejecutar como administrador pero aquí no aparece la opción entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver si aparece por acá no aparece aparece directamente la opción instalar muy bien vamos a instalar el programa este es gratuito siempre que ustedes lo descarguen desde la página de Quantum Peace ahora este este se llama es la versión 3.28 se llama Firenze y pues Firenze es el lugar donde se renovieron para poder hacer las actualizaciones muy bien entonces le damos siguiente verdad aquí nos da algunos datos aquí pues nos da los datos de la licencia algunos datos de los programas con las que trabaja aquí podemos ver más información sobre la licencia si ustedes se pueden detener a leerlo pues sería sería bueno y aquí podemos aceptar verdad yo acepto los términos de la licencia le damos siguiente ahora nos indica la ruta a donde vaya a instalar dice que lo va a instalar en el disco C en program files o archivos de programa y va a crear una carpeta que se llama QGIS 3.28.9 nos dice que va a crear un acceso directo en el escritorio y nos va a crear también un acceso en el menú en el menú de este de inicio bueno si no queremos eso podemos desmarcar regularmente pues lo dejamos marcado damos siguiente y ahora pues nos dice que le demos clic en instalar verdad si no estamos seguros podemos darle un clic aquí en en back o regresar para poder hacer algún cambio y o cancelar si definitivamente no no estamos de acuerdo yo le voy a dar clic en instalar y pues ahora lo que tenemos que hacer es esperar un poquito este vamos a esperar un poquito para que el programa pues ya se instale como siempre en el sistema operativo Windows nos manda una alerta verdad de que si queremos permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo verdad entonces le decimos que si cambios en el dispositivo significa que va a agregar un programa que no es directamente de de la empresa Microsoft verdad pero que si se puede usar en esta plataforma ese es el cambio al que dice que uno uno se va a arriesgar digamos a instalar entonces si en caso yo no sé pues a veces hay que consultar con alguien bueno dice Oscar yo descargué el 3.32 habrá algún problema o tendré que descargar el 3.28 no hay problema Oscar al menos con la con las utilidades que vamos a estar manejando nosotros que son básicas pues no hay problema ahora digamos si si fuéramos una empresa que se dedica a servicios espaciales pues quizá tendríamos que buscar una una más estable si en caso le diera algún problema pues le aconsejaría desinstalar la versión que instaló y quedarse con la anterior que sería la 3.28 ¿verdad? si en caso le diera ningún problema pero si no le dan ningún problema lo más que le va a parecer es que no no es Firenze sino es Lima por ejemplo entonces pero va a poder usar las herramientas que tenga actualmente además cuando un programa se actualiza en el tiempo nuestro es porque trae más más opciones digamos para la nube ¿verdad? para ya no guardar directamente nuestro espacio físico sino guardar en la nube y que nosotros podamos comprar algún espacio entonces no tengan pena Oscar puede utilizarlo con confianza ¿alguien más que haya descargado la versión 3.32? ¿y no le ha dado ningún problema que quiera compartir por acá? muy bien dice aquí Hansel que tiene la la versión 3.10 está bien no hay problema es la si ya lo tenía instalado pues no hay problema porque que estamos utilizando todavía cosas básicas no vamos a utilizar así como que cosas muy actualizadas que nos vaya a permitir una nos va a exigir una versión actual ¿verdad? no podemos usar las anteriores algunos de ustedes también tienen instalado ArcGIS ¿verdad? no sé si cuántos de ustedes tienen instalado ArcGIS pero ya por ahí un par de compañeros pues nos está mencionando que tenían instalado ese software bueno vamos a ver dice Daimler que él tiene él descargó la versión Lima que sería la 3.32 está bien no hay problema también Nery Rosales también instaló la 3.32 está bien no hay ningún problema bueno ahorita pues ya terminó de instalar nuestro nuestro paquete ¿verdad? le vamos a dar clic en finalizar y ahora pues ya está ya está instalado nuestro programa por ahí no es vamos a ver Abigail Guzmán nos dice que tiene ArcGIS 10.8 muy bien ¿qué tal el nivel de ArcGIS Abigail? bueno tenemos entonces gracias muy amable Carlos tenemos entonces que ya se instaló nuestro programa lo vamos a ir a buscar para los que tengan Windows pues basta con entrar ahí a la a la ventanita de Windows y escribir Guzmán o simplemente la Guzmán y la G entonces ya les va a aparecer ahí la opción Guzmán 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 esa va a ser la ese va a ser el acceso que vamos a estar utilizando también podemos revisar si nos lo dejó en el escritorio ¿verdad? porque le dijimos que hiciera un acceso directo en el escritorio y también que hiciera un acceso directo en nuestro sistema entonces vamos a ver Carlos tú 3.32 María Iscaquit 3.32 Hansel Kellington ArcGIS 10.8 Abigail dice Nítido Inge muy buen programa gracias y Kellington nuevamente yo sé hacer polígonos en ArcGIS también excelente veo que ya hay compañeros aquí que saben bastante de este software de sistemas de información geográfica entonces espero que no se me vayan a aburrir mucho porque yo no tengo que no tengo que pensar que ya todos saben usar el software hay algunos que hasta hasta hoy pues están instalando no lo van a conocer pero otros ya pues ya van un poco avanzados quizás van a van a solicitar la información para ir avanzando un poco más de todo modo la información la vamos a la vamos a postear para aquellos que quieran avanzar bueno entonces le vamos a abrir el programa damos click a Kugis Desktop y entonces se está abriendo esta versión que se llama Firenze ¿verdad? aquí tenemos esta esta versión la primera vez cuesta que abra un poquito entonces si no ha abierto el programa no lo vayan a abrir otra vez ¿verdad? porque se les va a abrir dos veces y el equipo se les va a poner lento ¿verdad? para aquellos que que somos un poco desesperados y queremos que se abra rápido ¿verdad? entonces aquí ya nos abrió por primera vez aquí ya tenemos la nuestro programita abierto ¿verdad? ahí tenemos la lo que conocemos como la la interfaz ¿verdad? muy bien también Jorge Cuchil nos colabora aquí que dice yo nada más sé hacer mapas usando shapes pero lo bueno es que ya 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 han tratado de utilizar estos software ya tiene algún conocimiento bueno entonces aquí tenemos nuestra nuestra pantalla principal digamos de del programa cuando lo abren por primera vez pues aparece así tal cual está y entonces trae un mensajito al lado derecho aquí para para aquellos que estén luchando por la paz ¿verdad? trae la bandera de uno de los países que están actualmente en guerra ¿verdad? entonces es un mensaje para para la comunidad de desarrolladores de de quantum gis ¿verdad? y entonces este lo podemos cerrar si podemos cerrar y nos trae también otro mensajito por acá arriba ¿verdad? también pues lo podemos cerrar aquí en la parte derecha voy a reducir el área un poquito aquí podemos podemos darle una vista a la licencia también si le damos clic ahí pues nos va a aparecer la licencia voy a cerrar acá entonces ya nos quedó nuestra interfaz o la forma en la que el programa se va a comunicar con nosotros ¿verdad? tenemos las versiones anteriores a la 3.28 pues han variado mínimamente ¿verdad? digamos tal vez yo no tengo activadas algunas capas acá porque es la primera vez que se abre el programa de una vez me dice en qué tipo de datos voy a trabajar me da el WGS 84 en la próxima clase vamos a ver qué es el WGS 84 para los que no lo saben pues para los que ya lo saben pues vamos a seguir adelante también entonces esta es la forma en la que se comunica con nosotros el programa tenemos una sección de barras que ya están acá afuera si ustedes notan en la parte del lado izquierdo de las barras aparece una una flechita con cuatro juntas que indica que yo puedo mover esa barra por ejemplo la voy a mover la puedo poner por acá la puedo cambiar del lugar la puedo la puedo introducir o meter digamos en cualquier lugar que me permita hacerlo pero regularmente las opciones básicas de guardar abrir van siempre al inicio por ejemplo acá y yo puedo encontrando esos puntitos que tiene a la izquierda puedo jalar cualquier barra no están bloqueadas puedo colocarlas como una como una barra flotante imagínense que que yo esté trabajando mucho con esta barra y no estoy trabajando con los comandos sino estoy yendo a traer a cada rato una opción de esas entonces para evitarme el ir hasta aquí arriba la puedo tener aquí abajo rápidamente pero eso va a depender del trabajo que realicemos ahí tenemos entonces alguna de las barras de las barras de herramientas que nos pueden servir las vamos a mover a nuestra conveniencia las podemos colocar aquí al lado izquierdo por ejemplo esta es una de las de las barras que normalmente va ahí si no nos gusta ahí pues la podemos regresar a un sistema horizontal vamos a ver se congeló la imagen dice vamos a ver creo que si me están escuchando pero se congeló la imagen gracias María y Carlos se congeló nuestra imagen dice por ahí vamos a darle un refresh aquí bueno casi casi también llegamos al tiempo ya de del curso solamente instalamos y conocimos algunas simplezas digamos de que trae el programa entonces esta semana voy a estar les enviando un videito para que conozcamos cómo es el cómo podemos configurar nuestro quantum keys cómo podemos cambiarle el color digamos si vamos a trabajar de noche y vamos a tener mucho brillo en la pantalla podemos colocarle un fondo negro o un fondo gris más oscuro o si preferimos trabajar con el que trae por default se puede hacer cómo instalar complementos digamos si necesitamos utilizar un complemento que no venga en las barras podemos instalarlo cómo ocultar o volver a aparecer las barras herramientas eso eso es lo que vamos a estar trabajando en esta semana les invito a que no tengan miedo revisen la información más o menos por ahí por el miércoles va a haber información sobre el uso del quantum porque ya en la siguiente vamos a tener ya la creación de nuestro primer polígono y los puntos entonces a todos les deseo éxitos este programa es muy bonito y pues al principio uno que no lo ha usado se siente un poco que le falta algo de conocimiento sin embargo a medida que vayamos avanzando se dan cuenta que es algo fácil de utilizar y muy útil en el análisis de información entonces que todos los bendiga hasta pronto y muchas gracias por la paciencia al inicio que tuvimos por ahí pero ya la próxima semana estaremos desde el inicio feliz fin de semana para todos y y Gracias.